Bueno, situación Simón, ¿cómo continúa? Bueno, nosotros hemos pedido la comisión investigadora y hay gente que pregunta por qué ahora y no antes y demás. En realidad, primero tenemos que reconocer que es muy difícil establecer una comisión investigadora hacia el intendente municipal o hacia el concejal, quien fuera, como establece la ley orgánica, si no se tienen los dos tercios, es decir, 12 votos en este caso para hacerla. Yo no sé si los vamos a lograr, pero también es un poco injusto que no se, de alguna manera, se castigue el mal accionar. En este caso estamos hablando de violencia, estamos hablando de accionarios dudosos, de expedientes que se encuentran en distintas comisiones y que todos tienen como protagonistas Simón. Es decir, hay por lo menos cuatro hechos que tienen como protagonistas y después algunas cuestiones que tienen que ver con el tratamiento de expedientes donde el concejal Simón ha privilegiado su actividad privada sobre el bienestar de los vecinos y sobre la cuestión, acá estamos hablando de la cuestión pública que involucra a todos los vecinos y no podemos permitir, digamos, que se privilegie la actividad privada de alguno de ellos. Así que hemos incorporado todos estos temas pendientes del concejal Simón y pedirla... y bueno, el concejal Simón ha pedido una licencia sin goce de haberes que, bueno, tiene que ser aprobada. También lo pide fuera del periodo de sesiones ordinarias, debe ser tratada. Así que la verdad que estamos en un momento muy difícil donde todo está trabado a partir de que cambiemos. Es decir, lo que el vecino debe tener bien claro es que acá la oposición lamentablemente es muy poco lo que puede hacer. Porque, digamos, la crisis es entre 10 concejales que tienen la mayoría absoluta y es una interna entre ellos donde el resto de la oposición y los vecinos somos víctimas de este parate que tiene la actividad legislativa. ¡Gracias! ¡Gracias!